Saludos amigos de Gente Reden, nos encontramos con una artista urbana que está matando la liga en el momento, Chelsea. Chelsea, hoy aquí hubo un interesante conversatorio sobre la música urbana y la discriminación, háblame de eso. Tuvimos un conversatorio muy nutritivo, aquí como para decirlo así, muy rico en temas que nosotros a diario obviamos, hablamos, pero no profundizamos. Yo de verdad aprendí mucho del que estaba sentado, que dio una opinión, del que estaba aquí, que tenía una opinión diferente a la mía. Hay que escuchar todos los puntos de vista para uno saber en qué punto uno está parado. Tú has tomado la bandera de defender a la mujer a través de la música. Estamos en marzo, mes de la no violencia contra la mujer. Sí, creo que debemos seguir trabajando con el tema de la educación aquí, la familia, con los hombres, de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños a ser menos agresivos, a conservar la cultura del diálogo, de la comunicación y no de los golpes. Porque si yo tengo un problema contigo y yo tengo la trompa, entonces el problema soy yo, ¿me entiendes? El problema soy yo. ¿El machismo y cómo tú lo quieres combatir con la música? ¿Cómo tú lo has combatido? Bueno, a través de mi música. Yo expreso mucho la libertad de la mujer, que la mujer se empodere y haga, o sea, se haga dueña de su sexualidad, de su vida. Y bueno, creo que no ha sido suficiente desde mi posición como artista para combatir el machismo. ¿Qué está preparando Chelsea para, nuevo para el público? Y si tenemos una sorpresa, precisamente para el 8 de mayo, como la 1B, hay que... Sí, no, no, tengo muchos proyectos buenos, tengo trap, tengo fusiones muy interesantes. Va a venir mucha música buena este año. No me va a dar una permiso, no me va a dar una permiso. Bueno, te puedo decir que estoy en el álbum de Flow Calle, la película, y también estoy en la película. Esa es una noticia importante. Mira, Chelsea, no puedo dejar de tocarte el tema de la situación que se dio con a la foca de tu mamá, debido a que ellos dicen que ella no te deja a ti responder. No, no, nada que ver, nada que ver. Todas las decisiones en mi carrera las he tomado yo. ¿Y ese enfrentamiento, cómo va, en qué fase va? Bueno, entiendo que una acción provoca una reacción. Una persona hizo algo mal y la otra persona respondió. Bien, ¿y tú cómo respondes? No, yo respondo haciendo mi música y trabajando. Gracias, Chelsea. Quiero que me dejes un mensaje a la juventud, que es como tú quieres salir del barrio y liquidar el salto. No, de verdad, lo que yo les auguro es que sigan luchando por lo que ustedes quieren. Ustedes mismos en su cabeza, sean autocríticos. Piensen qué es lo que ustedes son, qué es lo que ustedes defienden. Y denle para adelante hasta la muerte con eso. No se dejen influenciar. Seguimos con Gente RD. Bye, bye.